de arriba del cielo. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué ha pasado en la tierra por causa de ese tipo de vida que embriaga prácticamente toda la humanidad? ¿Qué ha pasado? Oiga con cuidado para que te vea cómo se cumple la palabra de Dios. En Estados Unidos nada más se dice que hay más de 9 millones de alcohólicos. ¡Qué increíble! 9 millones, Estados Unidos nada más, que beben diariamente, que muchos están en instituciones de alcohólicos, desahuciados, esperando la muerte y el infierno. Porque los borrachos no entran al reino de los cielos y se la viven. ¡Qué terrible! Pero si hay aquí alguien que es alcohólico, no se ponga triste. Hay un Cristo aquí que liberta. Hay un Cristo aquí que le ama. Hay un Cristo que murió por usted. Hay un Cristo que quiere, quiere que usted venga a Él, para Él darle vida. ¿Cuántos alcohólicos hemos visto en las campañas libertados por el poder de Dios, sanados completamente? Hoy en día están con la familia. Hoy en día certifican de Cristo. Hoy en día están firmes en las iglesias. Hoy en día son una luz más que alumbra en esta tierra. ¡Al amados y a Dios! Aquí no es cuestión de criticar al alcohólico, ni juzgar al alcohólico, ni darle de codo. Es cuestión de ir y decirle, que Cristo te ama, Él te va a libertar. Permite morar por ti para que seas libertado. Porque no es cuestión de hablar de los otros boberías. Hay coral por Él. Poner las manos y clamar que esos demonios al cor salgan. ¡Gloria sea Dios! Y Dios prometió liberación. ¿Conoceréis la verdad? La verdad os libertará. Lo nuestro no es una religión muerta. Lo nuestro es el Evangelio, que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Bendito sea el Señor Jesucristo.